Bueno, vamos con los títulos, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Éxito. Vamos a hablar seguramente de economía y otras cosas con el señor Tomás Bulat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Gracias. Un gustazo. No, un placer que estés acá. No digas a la gente que va a hablar de economía porque ya se fueron todos. Se fueron todos. No, sí. Vamos a hablar de otras cosas también. Pero podemos hablar de economía, de otra economía, digo. Porque tenía muchas ganas de charlar con vos sobre estas cosas que tienen que ver también con tu libro que se llama... La economía de tu vida. La economía de tu vida. De Sudamericana. Porque todo el tiempo uno está haciendo economía, todo el tiempo. Todo el tiempo, exacto. Todo el tiempo. Tal cual. Desde cuando sale a laburar hasta cuando... Pasas a su kiosco, decís, ¿compro o no compro? Exactamente. Es una decisión económica. Exactamente. ¿Me voy al mundial o no me voy al mundial? Exactamente. Me juego a jugarme la que comprame la entrada allá o la trato de comprar antes. Entonces esas son decisiones económicas todo el tiempo. ¿Y vos cuándo te diste cuenta de que era lo tuyo esto? ¿La economía? Sí. Yo terminé, en realidad, cuando terminé el secundario, dije, ¿qué me interesa? Entonces yo venía de tener un profesor de física excelente. Excelente. De hecho está recopado con física. Me gustó la matemática. Ajá. Entonces yo fui a tener una reunión con un físico. Que era un tipo que me agarró, tuvo una charla conmigo. Divino el tipo, fantástico. Terminó la charla y me dice, Bulat, no es lo tuyo. Mirá. Porque seguida yo le buscaba otra cosa. Y después tuve una charla con un economista y encontré en la economía esa cosa que me gustaba tanto, que es la parte humana, pero a la vez la parte más científica y seria de la parte de los números. Y encontré en la economía esa exacta combinación. Sí. De seriedad con el tema de los números, pero también una cosa muy humana, muy activa, muy creativa, muy impredecible. Bueno. ¿Qué tiene todo eso? Porque el ser humano es básicamente qué? Es que... Un tipo un poco impredecible. Es que en tu programa, en el inversor, salvando todas las distancias, pero yo lo puedo comparar también con tu laburo con la economía, con el que por ahí Adrián Paenza ha hecho con las matemáticas. Bueno, no sos el primero que lo dice, justamente. Bien. La idea es esa, ¿no? Ok. En vez, viste... Traerla, bajarla un poquito. Hacerla todo el tiempo, sí. De hecho, la gente, los productores de Paenza, un día tuvimos una charla, que dice yo, tratando de pensar para algún futuro, algún programa tipo el de Adrián Paenza, pero para economía. Mirá. Bueno, entonces... Yo le decía, porque alterados por Pi, que es el de Paenza, era mucho más lógico alterados por la economía, que es mucho más... Claro, el título... El título alterada todo, alterados por la economía, obvio. Ahora, decir una cosa, ¿y vos cómo te manejas? ¿Alguna vez tuviste problemas económicos por alguna macana que te mandaste, por algo que te salió mal? Cosas me salieron mal, sí, obviamente. Sí, sí. A ver, digo, no he tenido grandes problemas económicos, porque aparte yo ajusto mucho el gasto, la relación gasto-ingreso, o sea... Sí. Yo nunca he sido tampoco gran gastador, tampoco me gusta ni la timba, ni esas cosas, con lo cual, esas cosas son las que te llevan a tener mucho lío. Entonces, como yo no soy timbero, no soy gran gastador, soy un tipo medio aburrido, para decir en general, nunca tuve demasiado quilombo. Sí es cierto que he puesto plata en acciones o qué sé yo, y me ha ido mal. Sí, y bueno, porque es el riesgo. Es como los pescadores, también te cuento la que me fue bien, ¿viste? El pescador, ¿qué te cuenta? Claro. ¿Es el que se agota? El día que fue y no pescó nada, bueno, estuvimos boludeando. Totalmente. Bueno, yo me hago el boludo con la que me salen mal, y con la que me salen bien, la digo. Sí, pero además, nada, estoy pensando, un amigo mío me dice, mirá, lo mejor es controlar los gastos fiscos. Sí. ¿Es cierto eso? Definitivamente. Es decir, cuando vas a hacer las cuentas del mes, bueno, no sumar gastos fijos porque sí. Yo le pongo en el libro, en la economía de tu vida, sobre todo entre los 30 y los 50, cuanto más gastos fijos tenés. Ajá. Porque tenés la prepaga, los colegios de los chicos, la cota del auto, es la zona de los gastos fijos. Sí. Yo los llamo los gastos involuntarios. ¿Involuntarios por qué? Porque ya no tomás ninguna decisión. O sea, vos cuando pones a tu hijo en el colegio, tomaste la decisión ese primer, Sí. Esa primera mes. Sí. A partir de ahí, ya está. Ya, olvídate. Te metiste en... O sea, hasta que volvés a tomar la decisión, es una decisión que toma mucho tiempo. Entonces, eso se llama el gasto involuntario. Sí. Bueno, ya no, tu voluntad... Ya depende de los otros. Ya depende de los otros, ya está. Y después te queda el... Entonces, ¿qué vos tenés que tener? Que tus ingresos tienen que cubrir bastante bien tus gastos involuntarios. Claro. Y quedar solamente en marjo del voluntario. Es decir, bueno, ahora decido si me voy a comer o no voy a comer, si me compro un televisor, no me compro... Esas decisiones que las podés ir manejando. Un buen administrador tiene que ser uno para no volcar, digamos. Especialmente, a ver, en este medio, en el medio de la tele, es un medio tan volátil, donde hoy tenés laburo, mañana no tenés... Más planificador que nunca. ¿Eh? Acá tenés que ahorrar en las buenas, porque sabés que van a venir las malas. Aparte, toda persona que está en los medios sabe que hoy tenés la buena y después de un tiempo tenés la mala. Sí. Porque entre otras cosas, la gente se cansa de vos. Necesita un descanso. Y te dice, hoy descanso de vos, este año. Sí. Hasta Tinelli descansó, digamos. Sí. Porque si no, la gente se aburra. Pero no ha tenido mucho problema de guita. No, 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 ya no. No, no, Marcelo, digo. No, no, que yo sé. No, claro. No sé, tuvo que vender. Tuvo que vender, ¿eh? Esa es la otra. Ojo, vos no... Digamos, ahora es empleado. Sí, bueno. Sí. ¿Cobra más que vos y yo? Sí, un poquito. Pero es empleado. Digo, pero ves, esa es la otra. Dentro de este medio, muchos amigos, Marcelo entre ellos, es decir, están los que prefieren esta de, mira, yo prefiero ser empleado, y están los que arriesgan, invierten, montan una empresa, y están los que pensamos, por ahí más conservadores, que decir, che, y yo no sé si tengo... Porque ahora tengo que laburar para sostener esto. Sí. Porque tengo... Totalmente. O sea, si mañana se me cae, se me cae toda esta torre, y tengo más responsabilidad, y tengo quilombo... Mira, lo que vos no podés ser, es ser dueño y estar en la tele al mismo tiempo. Eso no funciona. Bueno, Marcelo lo hizo muchos años. Marcelo lo hizo un tiempo, pero te hay que decidir. A lo largo vos te hay que decidir. Lo podés mantener un tiempo de equilibrio. Todos hemos mantenido situaciones de equilibrio. Te tomamos idea, el Sur no tiene tantos años, tuvo cinco. Sí. Seis. Después la tuvo que vender. Sí. Digo, Adrián Suárez, también es un productor, editor, pero... Tiene el canal. Tiene el gerente de programación. Tuvo que buscar a su socio. O sea, le tuvieron que vender. Sí. O sea, es muy difícil ser empresario. Ser empresario es otra lógica de la de ser un tipo de estar en la tele. Sí. Y de hecho, el referente en ese sentido que tuvo que tomar la decisión y tomó es a Dado. A Dado tuvo que tomar la decisión y decidió ser empresario. Yo no sé si cuando se haga este programa, claro, no vuelve a estar... Él va a estar, digamos, a Daniel Adaya tomó una decisión. Eso no quiere decir que no tenga algún programita. Pero él decidió que es ser empresario. O sea, él juega, digamos, sus co-equipers es Mañeto, es Vila, es el dueño del Canal 26. Pierri. Pierri. Cuando vos ves eso, ¿qué programa de televisión tienen todos ellos que te nombré? Ninguno. Ninguno. Sí. Es así. O sos dueño, sos empresario, o estás en la tele. Las dos cosas pueden durar un tiempito, pero no duran mucho tiempo más. Y hay gente que no nace para ser empresario. Es difícil ser empresario también. No, y hay gente... A ver, ¿qué es para vos... A ver, ¿qué es para vos vivir bien? En términos económicos, digo, ¿no? O qué es vivir bien en general. Digo, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque me nombraste a algunos personajes que en su momento, hablando de vivir bien, para muchos vivir bien es poder sostener lo que tienen. Mirá, llegué, tengo una linda casa, tengo un buen auto, me puedo ir de vacaciones, puedo ir a cenar un par de veces a la semana sin que esto resienta mi economía. Y para otros vivir bien puede ser, mirá, tener mi propio avión y ir de vacaciones esta misma noche, si quiero, a una isla en el Caribe o en las Bahamas o donde fuera. Vivir bien para mí es que te alcance a vivir confortablemente haciendo lo que vos querés. Ok. Haciendo lo que vos te gusta. Sí, sí. Entonces, si yo tengo que para tener un avión hacer algo que a mí no me gusta, lo sufro y lo estreso, yo no estoy viendo bien, tengo un avión. Entonces vos me decís, yo voy a tener un avión, en mi vida voy a tener un avión. Porque no estoy dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo para tener un avión, porque sería hacer cosas que a mí que no me gustan. Yo me la paso la mayor parte de mi vida, despierto, me la paso trabajando. Sí, pero te gusta. Me encanta lo que hago. A veces me va mejor, a veces me va peor. Yo sé que en los momentos que va mejor tengo que cuidarme por los momentos que me va a ir peor. Pero yo lo que no voy a empezar a hacer es cambiar lo que yo estoy haciendo por tener más guita. Bueno, pero hay muchos... Yo eso no lo voy a hacer. Pero vos sabés, Tomás, que hay muchos que por ahí logran, su trabajo es hacer guita. Y lo logran. Sí, es que está fantástico. Está bien. Pero lo disfrutan, ¿eh? Pero disfrutan haciendo guita. Esa es mi duda. O sea, disfrutan hacerlo guita. Pero no sé si... ¿Qué es mejorar la calidad de vida? ¿Qué es mejorar la calidad de vida? No, una cosa. Yo tengo un amigo. Estudié con él en Inglaterra. Sí. El pibe agarró de sus sueños, tenía que trabajar en un banco, le encantaba tener guita. Por supuesto, nunca volvió a Argentina. El pibe vivió en Londres un montón de tiempo, ahora vive en Nueva York. El pibe tiene un poco más de plata que vos y yo. Sí. El pibe le encanta su adrenalina y qué sé yo. El pibe vos le decís ahora, lo que vos estás haciendo, que te da un montón de guita, ¿sí? Dejalo, digamos, no te da más guita. ¿Lo seguirás haciendo? El pibe lo sigue haciendo. Porque le encanta lo que hace. Porque le encanta. Ahora bien, ¿está casado? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Tiene una pareja que consiguió hace poco, no tiene hijos? Porque su ritmo de vida le impide tener hijos. ¿Él siente una frustración no tener hijos? ¿Hoy por hoy todavía no? No. Bueno, entonces está bien. Exactamente. Entonces yo te digo, el tipo es, tiene mucha guita, pero le encanta lo que hace. ¿Y le da qué? Mucha guita. Y a él le encanta hacer mucha guita. Sí. ¿Para qué? Sinceramente, usted va a dar remota idea, porque no se la va a dejar a nadie, no se la puede gastar. Conoce todo el mundo, o sea, el flaco conoce todo el mundo. Entonces, lo que yo digo es que es muy difícil darle a alguien, decirle el ejemplo de cómo tenés que vivir. Yo lo que digo es lo siguiente. Claro. Sí tenés que tratar de vivir lo mejor posible, pero siempre haciendo lo que a vos te gusta. Ok. Esto es lo ideal. Y no siempre podés vivir bien haciendo lo que a vos te gusta. Entonces, lo ideal, ganar mucho haciendo lo que a mí me gusta. Mirá, eso funciona mucho cada vez en la vida. Bueno, me estoy acordando de un par de frases de algunos amigos, uno es un empresario, Armando Pérez, el presidente de Verano de Córdoba, el dueño de Subcométicos y demás. Yo un día le dije, che, mirá, dame usted, ¿en qué se puede invertir? ¿En qué se puede invertir? Porque no solamente tener mi laburo, de esto que es tan volátil. Y me dijo, mirá, nunca hagas, a ver si estás de acuerdo, nunca hagas lo que no sabes hacer. Nunca hagas lo que no sabes hacer. Nunca. te metas en lo que no tenés la menor idea. Nunca. Y la otra es del negro Fontana Rosa, que se lo dijo a Franco, a su hijo, cuando su hijo quería ser músico y demás. Y yo lo repito y se lo digo a mi hijo, que quiere ser actor, es actor de hecho. Le digo, mirá, si te vas a morir de hambre, morirte de hambre de algo que te guste hacer. Exactamente. Está igual. Eso definitivamente. A ver, el consejo, vamos al primero. El primero es un tipo que le gusta sufrir, es presidente de Verano. Claramente es un tipo que tiene una vocación de sufrir. No, el de Verano no la viene. No, de talleres ni hablar. De talleres, eso ya sería terrible. ¿Vale qué bueno yo? Yo soy estudiante de La Plata. De estudiante. Yo soy pinche. Bueno, tampoco andás contento por la vida. Claro, estuvimos peleando el campeonato. Es bueno. Yo estuve en Dubái en la final. ¿Vos de qué equipo erás? No, olvidate. Yo soy de los Andes, porque tenemos los mismos colores. Lo único. O sea, digo, vos decís, yo estuve en Dubái en la final, gané la Libertadores hace poquito, casi ganamos el campeonato de nuevo. Sí, no está bien. Digo, que jugamos contra Gimnasia y Grima de la Plata, que no sale campeón. Otra vez, quiere llegar y no sale campeón. Nuestro rival hace 115 años que no gana nada. ¿Cómo te gusta pelear? ¿No sabés? Bueno, ya vamos a hablar del fútbol. Pará, ¿nos queda un minuto o ya tenemos que ir al corte? Ya vamos al corte ahora y después seguimos. Dale. ¿Y con el fútbol no vamos al corte? ¿Eh? Con el fútbol no vamos al corte y volvemos. Dale. En un ratito seguimos conversando con Tomás Bulato. Special Gift es la solución más original y novedosa para agasajar a tu personal, premiar a tu equipo de trabajo y fidelizar a tus clientes. Confía en la empresa que está revolucionando la manera de regalar. Special Gift regala experiencias inolvidables. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública ornamental y deportiva. Con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país, LM ilumina cada rincón de Argentina. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Seguimos charlando con Tomás Bulat. Aunque parezca mentira, todo el tiempo estamos hablando de economía. Viste que está en la economía, está en la vida, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay que ponerse obsesivo con eso tampoco, pero es cierto que hay que tratar de vivirla con mayor naturalidad y tratar de entenderla un poquitito más. Porque ayudar a entender un poco más la economía te ayuda a tomar mejores decisiones. Mirá, yo siempre lo comparo con el auto. A ver, yo te pregunto, ¿sabes manejar? Sí. ¿Cómo funciona el motor? Explícamelo. No tengo una menor idea. A menor idea. Y la mayoría de los que están acá tampoco tienen idea de cómo funciona el motor. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que maneja y sabe cómo funciona el motor y el que maneja y no sabe cómo funciona el motor? Que el que maneja sabiendo cómo funciona el motor sabe por qué es importante cambiar el aceite a los 15.000 kilómetros, cambiar el filtro de aire, que el tanque no se vacíe para que el filtro de nafta esté bien, sabe que tiene que cambiar la correa de distribución a los 60.000 kilómetros. Me estás preocupando, che. Alguien puede ir a agarrar mi auto. A ver qué caso hay. ¿Qué pasa? Ahora, el tipo que sabe cómo funciona toma mejores decisiones para cuidar el auto. ¿Esto impide que un día el auto lo deje en la calle? Claro. No, no lo impide. Seguro. Pero lo más probable es que la probabilidad de que el tipo lo deje en la calle el auto son menos que se le funda el motor al otro. Esto es lo mismo. O sea, el libro es este. Si vos entendés un poquitito más, terminás tomando mejores decisiones. Sí. No te hace rico y tampoco impide que te deje el auto en la calle. Bueno, también está la otra. Mirándote, no leí totalmente, porque tampoco es por ahí, es un libro de consulta. Exactamente, tal cual. Es un libro de consulta. Exactamente. Muy buena decisión, libro de consulta. Es un libro de consulta. Digo, también está ahí esto de la sed, de tal edad a tal edad, uno tiene más o menos tal perspectiva. Que no siempre coincide por un mundo tan o tan... Hay unos locos que son padres a los 50 y me jodieron. Por ejemplo. ¿Se te ocurre dar un ejemplo? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto que tengo que volver? Voy a tener que armar el capítulo a venda. Claro, exactamente. En la próxima edición. Aparte cada vez más son padres a los 50. Sí, sí, seguro. Seguro, está lleno de ejemplos. Pero esto también te hace replantear. Tiene que ver con el libro que escribí hace poquito, que ya salió y bueno, después lo voy a arreglar a Tomás. Pero esto también hace que a los... Si bien a los 20 estás corriendo detrás del laburo, de la realización y a los 50 ya más o menos sabes que lo que llegaste ya lo tenés y lo otro... No sé, yo no voy a jugar en la primera de Barcelona. No, eso seguro. Seguro que no. Entonces ya está. Pero igual te agarra cuando... Tener un hijo es una responsabilidad. Absolutamente. Absolutamente. Y vos le das mucha bola y te juro que me lo hizo replantear y decís, bueno, vamos a separar... Vamos a separar esto, la partidista para el chico, totalmente. Vos le das mucha pelota a la educación. Yo le voy a dar dos cosas a mis hijos si puedo, digamos. Una es una buena educación porque son las herramientas que le doy a él para ser él. Después él verá qué hace con eso, pero yo le doy a eso también. Y lo segundo, si puedo, un departamentito, aunque sea chiquito, que es un lugar de un techo. Bien. Techo y educación. Sí. El resto me lo fumo yo. Sí. O sea, la palabra herencia para mis hijos, que se la olviden. Me pienso fumar todo lo que me gané. Muchos piensan como vos. Absolutamente. No creo en la herencia, no creo en el cajoncito con la plata. Muchachos, yo te di lo que tengo en vida. Después me la despilfarró toda. Entonces, si yo tengo una casa, llego a los setenta y pico de año y tengo una casa linda, me la reviento, alquilo un depto y toda esa guita me la fumo. Dale. Y vamos a vivir juntos, llenamos de minas y llevan todas. Lo que haya. Me gustó. Claro. Yo ya le di lo que tenía que darle. Después sí, le das una educación, le das un techito. Si el flaco en la vida decide ser pobre, va a ser un poder. Es un problema. Claro. Y hay muchos que van un poquito más allá de vos, ni siquiera del departamento, que laburen. Muchos. Sí. Hace poco, no sé quién, ahora no me acuerdo, pero alguien muy conocido declaró eso, y no de acá. Un artista, un cantante declaró eso, multimillonario. Y conozco mucha gente que dice, mirá, yo ya los eduqué, ahora que se dan cargo es su problema. Van a poner una casita. La otra cosa, Tomás, ¿es cierto que la guita trae la guita? No, no necesariamente. Lo que pasa es más fácil. Sí. O sea, siempre dicen que el primer millón de dólares es lo que te cuesta, los segundos vienen más fáciles. Conozco un montón de gente que tenía un millón de dólares y después no tiene un mango. Claro. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿cómo llegaste al millón de dólares? Sí. Llegaste haciendo cosas. Entonces el tipo sabe cómo hacer esas cosas, entonces lo más probable es que escale más rápido después. Pero esa es la escalada. O sea, no te lo da el hecho del millón de dólares, te da el conocimiento, el laburo que implica que hayas llegado al primer millón de dólares. Si vos heredás un millón de dólares, es mucho más probable que lo pierdas. Claro. Entonces la plata no trae la plata, el laburo trae la plata. Bien. Pero también están los que dicen, yo llego al millón de dólares y paro, y después no pueden parar. No. No, es que la gente ya no trabaja... A ver, digo, si vos mirás esto, digo, tipo más rico del mundo, Bill Gates. Sí. ¿Labura o no labura? Sí. Un montón. Sí. Warren Buffett, 84 años. Sí. Segundo tipo más grande, digo, tiene 60 mil palos verdes, ¿qué hace? Sí, sigue haciendo. Todo el día, trabaja. Y va en su auto él manejando. Toma un autista de porquería y va ahí manejando. ¿El tipo por qué lo hace? Le encanta lo que hace. Sí. Muy bien. ¿Eso tipo, cuánto le van a heredar a sus hijos? Ah. ¿Fortuna? No. ¿Por qué? Ah, porque son de la empresa. No, porque el primero uno de ellos, no creen en la herencia. Ah, mirá. Entonces, Warren Buffett no tiene herencia. Entonces, ella donó toda su fortuna, se la donó a la fundación Bill y Melina Gates. Sí. Bill Gates y Melina fueron cuidadosos. Le dijeron al hijo, a los hijos le van a dejar 100 millones de dólares. Lo cual no es poca cosa. No. Comparado que tienen 70 mil, ¿y el resto dónde va? A la fundación Bill y Melina Gates. Cuando Bush quiso sacar el impuesto a la herencia, porque hay un impuesto a la herencia en Estados Unidos, sacárselo, los principales que se opusieron, ¿quiénes fueron? Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs. Todos ellos se opusieron al impuesto a la herencia, diciendo que iba contra el espíritu norteamericano, del self-made man. La gente no tiene que heredar, la gente se tiene que hacer. Bueno, eso, a ver, también eso tiene que ver, y volvemos... Muy loco, digamos, en Argentina te sacan... No, pero se entiende. También es cierto que, a ver, a tu hijo, vos no le podés dar... A ver, quiero una... Por lo menos lo he hecho yo, y decime si te ha equivocado, y si ya lo hice, si estoy equivocado. Pero digo, quiero una computadora, tiene una, tiene una nueva, ok. ¿La puedo comprar ahora? Sí. ¿Sabés qué? Para Navidad. Sí. O sea... Absolutamente. Mirá, hay un cuento, yo una de esas anécdotas, que esto es un estudio para los chiquitos. Los chicos empiezan a aprender. Supongo que vos, viste, viene el chiquitito, ahora que estás de nuevo, papá. Juguetería. ¡Mamá, quiero esto! ¡Aaah! Quiero esto. ¿Qué hace un padre ya rompiendo? ¡Vámonos, te lo compro! Al día siguiente, ese juguetito, ¿qué pasó? Ya no le da ni cinco euros. Ni bola. Consejo típico, consejo típico, vamos a hacer algo. Sí. Cuesta 100 pesos, listo. Sí. ¿Vos vas a hacer algo en casa que nunca haces? Lavar los platos, retirar la mesa, hacer la cama. Una sola o dos actividades. Ajá. Y yo te doy los 100 pesos. Bien. Y vamos juntos al día siguiente. Bien. En el 80% de los casos que vos haces eso, cuando el pibe vuelve, no compra lo mismo. No compra lo mismo. Porque el tipo dice, pará, tuve que hacer esto, para comprar esto. Tuve que hacer ese esfuerzo, claro. No, muchas veces lo ahorran, se lo quedan. Muchas veces van y compran absolutamente otra cosa. ¿Por qué qué hacen? Revaloran más lo que están comprando. Bueno. Y el juguete que compran, ¿sabes qué? Lo usan más. Claro, lo disfrutan. Exactamente. Entonces, hay pequeños trucos, porque tampoco es decirle no, no, no. No. Porque el no, no, no te genera el berrinche del otro lado. Sí. Es ponerle un poquito de esfuerzo y él solo hace, como en GPS, recalculando. Pará, esto me... Tuve que hacer esto, para esto. Pero vos sabés que también estoy pensando en muchos, por ahí, padres separados, que creen que con eso... Bueno, ahí está la pelea de los padres separados también. Arreglan, le compro y con... La culpa, macho. Claro. No, bueno, eso no funciona. Claro. No, no, si no es padre presente, digo, obviamente siempre que estás separado te genera culpa por tu hijo. Sí. Digo, yo estoy separado una vez, mi hijo mayor me genera mis culpas. Sí. No sirve para nada. Digo, le creas... Si yo no soy padre abandonado, yo estuve todo el tiempo. Estoy... Digo, ¿cuál fracasó mi matrimonio? Digo, no te fracaso como padre. Obvio. Pero muchos, hasta... No sé si por culpa o... Yo creo que todo lo contrario. Es decir, mira, le compro la computadora nueva, la tabla nueva y con esto siento que estoy haciendo mejor padre. Y es mentira. No, mentira. Un regalo no sirve. Y es mentira. No, no, para nada. Lo que yo sí le puedo regalar a mis viejos, a mis hijos, que a mí siempre me gustó mucho en lo personal, y creo que fue una cosa que le doy a mis viejos, es viajar. Viajar para mí es la inversión de todo. Muchos dicen eso. Por ejemplo, mi hijo mayor, que viajó mucho, viajó mucho, de hecho ahora con los amigos, siempre organiza un viaje, y ese es mi regalo, o sea, si él le fue bien a la facultad de todo, mi regalo de fin de año es las vacaciones que se va con sus amigos. Sí. Porque le encanta viajar, entonces él otra vez fue al norte, ahora está pensando, dice, a Perú, entonces, si yo le puedo dar, sí, porque aparte considero que son inversiones para él. Él vuelve muy enriquecido de los viajes, como personas. Seguro, no, eso sin duda. Bueno, esto de que la mejor inversión, la mejor manera de invertir la guita de poner en viajar, está bueno. Porque es una inversión en uno mismo, es ir a otro lugar, es conocer otra cultura, hablar otro idioma, y ¿sabes lo que te hace? Te baja un poquito la realidad de que uno no te cree que sos Gardel, no te cree que tampoco sos el peor. Viste la cosa argentina, lo importante de la Argentina es ser notorios, ¿no? Entonces, o somos grandes o somos una porquería. Y en realidad vos vas a la mayor parte del mundo y en realidad... Sí. Nada. Nada, o sea, ¿qué opinan de Argentina? No opinan. ¿What? ¿What? Claro, entonces te dicen, ¿what? Y la Argentina se cae, es su moral, porque pensó que te iban a putear al menos, como Griesa. Griesa nos levanta el ánimo a nosotros, después de Griesa. ¿Por qué? Porque dice... Con esa cara. Claro, y nos da bola. Lo peor son la otra mayoría de jueces que ni siquiera nos tienen en cuenta, esos son peores. Escuché una cosa, porque me quedan dos minutitos, ¿no? Bueno, este... Se pasa rápido. ¿Viste? Una cosa que digo, ¿por qué...? A ver, yo a veces escucho a los economistas y a los ex-ministros de economía y a los economistas de otros, de la oposición o de los... Siempre dicen, saben lo que hay que hacer. Sí. Este... ¿No parece tan fácil? Sí. Este... ¿Y por qué la...? Bueno, no es una ciencia exacta, o sí. No, no es exacta. ¿Debería serlo? No, no es exacta. Este... No es exacta. El comportamiento humano no es exacto. Hay probabilidad de que hagas tal cosa, probabilidad de que hagas tal otra. Pero no, no es exacto. Claro, está bien. Está bien, lo que... Está bien. Lo que pasa es que esto es como el director técnico. Cuando vos estás director técnico, viene otro, le preguntás a otro y sabe perfectamente qué hacerlo. Lo ponés en el lugar y... Sí. A ver, lo que pasa es así, como no es una ciencia exacta tampoco, vos lo que estás haciendo es esto. Yo lo haría distinto, sí, yo haría esto. Sí. Ahora, que vos hagas esto también tiene consecuencias negativas en algún momento. Claro, claro. Entonces, no existe la política económica que todos estamos felices bajando por la pradera como la familia Engels. Eso no existe. Ni acá, ni en ninguna parte. No, en ninguna parte. Son todas decisiones en las cuales todos tienen beneficios y tienen costos. Hay cosas que tienen más beneficios y cosas menos costos. Pero siempre costos. Se puede separar, en 30 segundos, se puede separar... Un minuto tengo, está bien. ¿Se puede separar la economía de la política? Nunca. Nunca. Jamás. Y tampoco creer que la economía maneja la política y tampoco creer que la política maneja solo la economía. O sea, yo tengo mucho poder político, entonces la economía hace lo que quiere. No es así. No es así. Como yo manejo la economía, hago de la política lo que quiero. ¿Tampoco? Tampoco es así. Pero no es un poder muy importante. Yo digo, cuarto poder. Es decir, cuarto poder no es el periodismo. Para mí. No, no. La política de la economía... Cuarto poder es el poder económico. Para mí, ¿eh? Sí, pero el poder económico en el cual el Estado juega un rol fundamental. Claro. Seguro. Entonces, el poder económico está interconectado con la política. Nosotros como seres humanos somos, somos políticos y somos económicos. Somos los dos. Entonces, están interrelacionados. Y lo que termina concluyéndose mejor es que los mejores presidentes han sido presidentes que saben mucho de política y saben mucho de economía. Fernando Enrique Cardoso, Toledo, Santos Ahora. Son muy buenos presidentes y saben las dos cosas. Es la mejor combinación. Tomás, acá viene el librito. Muchas gracias. Después de los 50. Yo te devuelvo el mío, como un desastre. Sí, sí. Me lo olvidé. Se lo olvidó. La economía de tu vida, ¿eh? Editorial Sudamericana. Lo ponen a comprar. Obviamente. Ya está. Ya es bestseller. ¿Ya es bestseller? ¿Cuánto vendiste ya? Y como 10.000 más o menos. ¡Epa! En un mes y medio. En un mes y medio. Mira, yo vendí cuatro. Y este es el quinto. No, no, no. No sé, no sé. La verdad no pregunto. Y mi amigo Carlito Dáquila te invita a comer en casa mía, ahí en Belgrano. Buenísimo. En la calle Arribeños. Fantástico. Buenísimo. Sí, sí, sí. Lo conozco en casa mía. Sí, señor. Ahí la vas a pasar. Muchísimas gracias. A vos, Tommy. Muy amable, ¿eh? Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Sí, estoy por cumplir 50 aquí. Yo te lo recomiendo. Absolutamente. Te lo recomiendo. Es maravilloso. Se lo recomiendo a todos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Detrás del Éxito. Gracias. 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 Gracias.